hola soy tony emperatorios a moda a nivel 200 de gremio dar sur de alma y hoy estamos en el bosque tractopela vamos a intentar conseguir el logro matador de cascosaurios jóvenes para ello tenemos que matar a seis tipos de cascosaurios para que nos den 47 mil puntos de experiencia en mil camas empezamos por este mob en el que están los húmedos incandescente insípido y seco pues vemos que hemos terminado con el reto cumplido por lo tanto lo hemos conseguido nos queda el fangoso en este mapa está el fangoso también hemos cumplido el reto y por lo tanto sólo nos queda el crudo para ello tenemos que ir al cráter pilar en medio 50 42 a hablar con el medio excavador y entrar al cráter pilar ahí está el que nos queda el cascasaurio joven crudo y tenemos que conseguir el reto ya está matado con las invocaciones y hemos cumplido ya ya está cumpliéndose el logro desbloqueado matador de cascasaurios jóvenes muy bien es poca experiencia es pocas camas pero por lo menos es otro logro conseguido no cuesta nada venir unos minutitos y conseguirlo ahí está el reto matador de cascas a los jóvenes conseguido nos darán esos recursos 47 mil puntos de experiencia y 1100 camas pues estos todos seguimos luchando seguimos explorando vulcania hasta luego el reto matador de cascas el reto matador de cascas